En la primera fotografía que encontré dentro de una vieja caja en el desván aparecía una antigua casa rodeada por un paisaje nevado. Pensé que sería un adorno perfecto y la coloqué en el salón junto a la decoración navideña, sin embargo fue un error desconocer su historia. Horas después me hallaba sujetando el crucifijo de mi cadena mientras observaba la sombría figura que se manifestó en la imagen junto al caserón. Al sonar la última campanada con la oscuridad de nuestro lado y el tiempo a nuestro favor, cuando la gente común se ha ido a dormir, solo quedamos nosotros. Somos el viento, somos la noche, somos privilegiados, somos parte de una dimensión alterna que existe, de la otra, del espejo. Sean todos bienvenidos a esta emisión con la que abrimos la temporada navideña, y si bien el objetivo principal de este video es desearles mucha felicidad y enviarles mis mejores deseos, no está de más comentarles que incluso en estas fechas tan alegres no podemos escapar de cosas inexplicables y a veces aterradoras que suceden en una dimensión alterna que existe del otro lado del espejo, como lo que escuchamos al inicio que es un relato corto de una escritora extremadamente talentosa, quien muy amablemente nos comparte algunas historias bastante buenas sobre estas festividades y que estaremos presentando durante la temporada en el canal. Su nombre es M.A. Álvarez, a quien mando muchos saludos y agradecimientos, pero sobre todo me gustaría expresarle mi admiración total. No duden en visitar cualquiera de sus redes sociales que les dejo en la descripción, y sobre todo les recomiendo que lean su blog, pues además de historias navideñas cuenta con un amplio acervo de relatos que como amantes del género de terror y misterio, estoy seguro que disfrutarán mucho. Volviendo al objetivo de este breve video, espero que estas fiestas estén plagadas de amor, amistad y felicidad para ustedes y sus seres queridos. Sinceramente les deseo que la pasen de lo mejor, se cumplan todos sus deseos y reciban todos los regalos que anhele su corazón. Por mi parte el regalo que pido para esta navidad es pasar un año más a su lado, y que juntos sigamos descubriendo la magia, los mitos y los misterios que existen en una dimensión alterna, del otro lado, del espejo.